¿Qué pasa con el comandante? Por un lado, ahora vamos a un elemento complementario de esa confesión. Tanto del Grupo YI, de verdad, el de la CDH, el Grupo Especial, como el del Alto Comisionado, mencionan de la existencia de estos grupos, ¿verdad? Y le denomina así Grupo Paramilitar o Parapolicial, y de lo que hacían. O sea, que estos grupos estuvieron mucho en la situación de crímenes, estuvieron involucrados en crímenes. Entonces ahí tenemos dos elementos que son suficientes para que este señor esté en un paquete de acusados. Y entonces por eso te digo, o sea, este señor no puede argumentar que no anduvo en nada si está uno a su confesión en video y en foto. Y luego los testimonios de técnicos, los que te hablan de la existencia de las formas de operar y acciones que se pueden encasar como delitos de crímenes de humanidad. Y todas estas afirmaciones son hechas por especialistas, en vez de que es discutible valida en el campo de las periciales. Entonces por eso te digo yo que este señor reúne requisitos básicos, por lo menos para iniciar procesos en contra de él. Al igual que hubo otra cantidad, como algunos de los... Como por ejemplo miraba unas declaraciones del comisionado Julio Sánchez que manifiesta su apoyo al actuar del presidente y habla de su participación en la defensa, en lo que ellos llaman defensa de la revolución, del proceso y todo eso. Y entonces es evidente que por lo menos hay elementos circunstanciales que lo señalan que lógicamente pueden haber ampliación de investigaciones, podrían iniciando procesos seguramente habrían víctimas directas que se sentirían con el valor de denunciar a estos tipos. Voy a poner un ejemplo, mira, ahí Caldera aparece una foto con un grupo de tipo. Y entonces, y el GIE habla de la existencia de estos grupos para cometer crímenes. Entonces estamos hablando de que se asociaron para el inquieto. Y entonces era acusación que el gobierno les hacía a los azul y blancos. Entonces, ese mismo, eso mismo, estas personas se asociaron para cometer actos ilícitos. Ahí estamos encasillándolos a un tipo penal. Y el GIE te habla de la existencia de estos grupos. Y él confiesa que, yo lo vi en algunos videos ahí hablando, para que iban a defender al comandante y ellos con sus armas ahí. Entonces, ahí tenemos confesiones de ellos, de crímenes de lesa humanidad, tal como señala el informe. El informe, tanto el GIE como el informe del Grupo Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que señala de la existencia de estos grupos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Gracias. 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 Gracias.